Quiero gritar, quiero implorar y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar por ti Siento latir tu corazón cerca de ti Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor Y tú, quiero seguir soñando en ti Porque te quiero, quiero creer que nunca más ya tú te irás Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás y nunca más yo te veré Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor, que existes tú Quiero seguir soñando en ti ¿Por qué te quiero? Quiero creer que nunca más ya tú te irás Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás y nunca más yo te veré Vuelvo a sentir la soledad dentro de mi alma Tú ya no estás cerca de mí Porque oigo tu voz que me dice te espero, te espero Yo quiero morir para unirme a ti No puedo más soportar esta pena tanosa Al escuchar en mi soledad tu voz Tu voz, tu voz, tu voz